Todo listo, todo preparado para que salten al terreno de juego. Aquí está Olimpo United, aquí está Furia de Brasil. Tiene jugadores muy relevantes que han hecho historia en sus propias competencias. Tenemos a Jafino Melo, jugador de reseña del FUT7 brasileño, donde la rompe, donde muestra la magia. Y hoy espera trasladarla a la máxima competición de la Kings League. La Kings World Cup. Del otro lado, no hay que quitarle el ojo a Rafa, a Rodo y a Mono Osuna. Grandes jugadores que pueden ser el dolor de cabeza de esta furia. El tradicional saludo entre ambas alineaciones. Y del otro lado, nos está esperando un factor decisivo, un contexto que puede cambiar en el segundo tiempo del partido. Veremos de fondo cómo se acercan los entrenadores a seleccionar la carta secreta Spotify. Que puede ser clave, puede ser importante en el partido. Y que seguramente querrán los equipos empezar a pegar fuerte primero. Desde el propio uno contra uno con portero, que es el que abre siempre los partidos desde que se implementó la modalidad de escalera, de salida en escalera. Y que muchos equipos suelen tener impacto. Una curiosidad con el portero. Lleva, no sé si un crucifijo o algo, pero se estaba santiguando el guardameta del día de hoy. De Olimpo United. Juan Pablo Jiménez algo llevaba con su bandana. Se saluda justamente con Osuna. Y va a arrancar el partido. Va a arrancar el compromiso. En la portería de Fury está Joao Pedro. Primer balón de Fury en esta modalidad de formato Kings. Olimpo ya lo conoce de la Kings League Américas. Vámonos a este encuentro. Partidazo. Alguno quiere estar en el lower bracket. Otro que quiere estar en la parte fundamental de la competición. La bola cae. Y el primer cuero pertenece a Olimpo United. A cargo de Mario Osuna. Se la deja a Juan Pablo. Juan Pablo que va arrancando. Osuna que va a encarar. Le persigue muy de cerca a Leletti. Resbala a Leletti. Trastavilla. Aquí viene Osuna. 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 Le va a pegar Mario. ¡Uh! Se barrió con todo. Penal clarísimo que lo marca el árbitro del partido. Juan dice que la falta es clarísima de Joao Pedro. Y será seguramente penal para Olimpo United. Va con pies abajo. Nada que discutir. La van a revisar seguramente en el VAR. Pero creo que con una rep nos bastó. Nos va a bastar. Y sobre todo ante la chique. La intención era buena, pero llega tarde. Al momento de querer achicar, reducir el espacio. La vamos a revisar. Ya lo está pitando en este instante el central. Mario Osuna todavía doliéndose de esta barrida. Y esperarán una instancia más. Se congela todo. Ahí vemos la repetición. Si llega, no. Se está disfrutando el balón en este instante. No sé si hay una posibilidad pequeña, ínfima, de que haya tocado el balón. Pero el central estaba cerca. Inmediatamente pita la pena máxima. Thank you, Salva. Vale, pues, esperando la atención médica para seguramente confirmar lo que en principio la primera toma nos mostró. Recuerden que en este partido habrá penalti presi. Ahí está la representación de Olimpo United. También huestallario. Veíamos, ¿no? A Sergio Dib. A Lorem. Y piden los aplausos para Mario Osuna, que se pone de pie. Es clarísimo el penal. Muchísima estatura para el guardameta, para Joao Pedro. Y vendrá Mario Osuna, jugador 12 de este Olimpo United. Mario para el primero del Olimpo, para el equipo de Chicharito. Aquí viene Mario Osuna. Va encarar a Joao Pedro. Puede ser el primero. ¡Suna! ¡Gol! 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 ¡De Olimpo! Y mira, mira, tomó nota de cómo bailar a los brasileños bailándole a un equipo brasileño. Abre la cuenta, Olimpo. ¡Qué buena ejecución del penal! Muy bien la participación por parte de Joao Pedro, que se estira, que alcanza, que adivina. Pero la colocación y la potencia hacia imposible en la tajarra. La pena máxima, 1-0. Pero Olimpo empieza a encontrar a sus dioses. Ojo que encara ahora Furia, va por banda. ¡Deleti! ¡Tapa, no! ¡Gol! ¡Se le pone la puerta! ¡Gol a las piernas! ¡Gol de Furia! ¡Gol de Furia! ¡Gol de Furia! ¡Gol de Furia de Leti! ¡Gol! ¡Gol de Furia! ¡El empate a cargo del Eleti García! ¡Desbordando por banda! ¡Velocidad pura del once! ¡Igualdad en el tres contra tres! Deja completamente atrás a Mario Osuna. Nada que hacerlo yo como en un ferroquerril. Y simplemente se cuela entre las piernas de Juan Pablo. Osuna, tocando atrás. La pelota para Juan Pablo. Juan Pablo que abre por banda. ¡Ojo que cierra el de Leti! ¡Piden penal! ¡Penal! No, saqué de puerta. Me asustó. No, no, no. Me asustó, Dios mío, Juan. Hay que calmarnos un poquito. ¡Uy, Dios! Me pareció que señalaba el punto penal. ¡Ojo que va Leleti! ¡Leleti que va a encarar! Leleti que busca descargar con pierna izquierda para Lipao. Lipao ante Osuna. Va Lipao, buen recorte. Va por dentro a pesar del resbalón. Está muy atento. Viene a recoger la pelota. Marcelinho. Marcelinho que juega para Leleti. Leleti con Marcelinho. Marcelinho en conducción. Acomoda la bola. Juega sobre banda. Toca con borde interior. La pelota para Lipao. Lipao que intenta encarar. Aguanta muy bien Osuna la posición. Y arma con Juan Pablo. Va a tener que esperarlo mucho en este duelo defensivo por las bandas. Darle un poquito su espacio. Lo cual puede llegar a ser castigado con tiros. Pero así no corres tanto la posibilidad de que seas desbordado. Ya tenemos también la incorporación de Marco Bueno. El tridente ofensivo del Olimpo se ha reunido. Y del otro lado, Furia quiere seguir amenazando por las bandas. Buena bola. Va por banda. Se barra abajo con todo. Joao Pedro sale de su área y comete la falta fuera del área. Segunda infracción a la hora de barrer con los pies del guardameta de Furia. Los tiempos no les están dando. Por más que tiene la altura para tener un poco de ventaja al momento de la zancada, los timings no han sido buenos del arquero de Furia FC. Consigue un tiro peligroso por la banda de la derecha. Tiro libre para Olimpo United. Uno solo en la barrera por ahora. Valencia que espera fuera del área para la intentona de tiro largo. Aguanta por ahora Furia. Instrucciones desde el banquillo. Pase atrás, Valencia. Arriba su tiro. Juega un poco por debajo. No. Termina siendo el resultado que esperaban al momento de este desenlace. Y ya viene la construcción desde atrás. Ojo, eh. Cuidadito. Que hacen buenos recorridos y buena defensiva en cuanto a los bloques por parte del Olimpo. Mucho, mucho cuidando desde las bandas. Jeffinho atrás. Jugando para Joao Pedro. No, Pedro con el cuero. Lipao que recoge la esférica. Intenta apresurar la salida, el avance. Se van a sumar jugadores. Lipao hasta la línea de fondo. Va a llegar. Tapó. Rebote. Gol. 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 De Furia. Segunda pelota que se le cuela por debajo al guardameta de Olimpo. Furia toma ventaja en la pizarra. La potencia era demasiada. Y lamentablemente el rebote quedaba dentro de la portería del Olimpo. Juan Pablo. Juan Pablo Jiménez. Que era para la siguiente participación. Necesita quitarse esto de la mente. Cuidado. Ya entró también Chuy Pérez. Chuy. Chuy Pisa se olvida de la pelota. Intentan disputar. El balón sigue vivo. Dice el árbitro. Finalmente hay carga. En ataque. Será pelota para Furia. Chuy Pérez que es uno de los hombres peligrosos por banda del Olimpo. Que también puede jugar de pivote. Sabe interiorizar. Ahora cometiendo una falta. Lo cual le otorga la posesión. Tendremos ya en este instante. El 7 contra 7. Plantillas completas. En la cancha. De la Kings League World Cup. Jeffinho. Wembley. Lipao. Buscando a Rocky Gore. No llega a enlazar con el 9. La salida de balón a cargo de Olimpo United. Abriendo nuevamente para Osorio. Osuna. Osuna siente la presión de Rocky Gore. Balón por dentro. Y preciso ahí Chema Rodríguez. La tiene Joe Pedro. Intenta hacer una firulita con la bola. Pasea atrás. Viene el remate. Resbala en el momento exacto del impacto. No puede Chema. Pegarle de lleno. Saque de puerta para Furia. Hemos visto que esto es algo que se repite. Gente que no se ha acostumbrado al caucho que se ha añadido a esta cancha. Y les está costando en los disparos. No sé si por eso mismo no los hemos visto. A muchos atreverse a probar la mediana o larga distancia. Chuy. Activa su carta secreta. Spotify te ha entrado en Furia. Madru Bonazo. Dice que tiene poca presión el balón. Olimpo United. Y echan la bola afuera porque el balón no tenía presión. Y penalti presi. Era penalti presi. La primera no se puede. La primera no puede venir la carta. Claro, en el primer tiempo todavía no podremos tener esta carta secreta Spotify. Y en esta ocasión será la oportunidad de ver en ejecución el penalti presidente. Vale. Y ha bajado o estallario de la zona de cabinas de presi. Esperando el momento para que Furia marque. O la ventaja se mantenga en solo un gol para el equipo brasileño. Bueno, ha venido con impacto en los primeros minutos, sobre todo en la situación de escalera, con bastante movilidad furia. Es decir, que ha practicado bastante esto. Y la verdad, aprovechando buenos atributos por velocidad, por banda, te va a mostrar que va a tratar de abrir la cancha para buscar los espacios defensivos de un Olimpo que este departamento le había costado en la temporada regular. Vale, vale. Vale, vale. 37 goles en contra. Una diferencia de goles negativa. Tres goles en contra. En total la diferencia por los 34 que lograban. Y ahora, o estallario será el encargado de poner en ventaja de nueva cuenta a Furia. ¿Podrá aumentar la ventaja? Juan Pablo, acá tiene su oportunidad de redimirse. Ahí va Oestallario, equipación oficial de Furia Football Club. Se saluda con el guardameta, con Juan Pablo. Y tiene su momento para poner dos goles de ventaja para el equipo brasileño. A través del penalti, presidente. Aquí viene Oestallario. Toma carrerilla, va el presi de Furia. Va la Furia brasileña. ¡El palo ya afuera! Demasiada potencia, bien centrado, pero muy arriba. Se va por largo y no puede ampliar la ventaja a dos goles Furia. Y aquí se respira porque ya se ha vencido el arquero. Ya ha tratado de adivinar un tiro que se nos va por encima. Y evita que el Olimpo pierda todavía más el control. ¿Puede estar con calma? No hay tanta diferencia. Y aquí hay Fairplay. Ha devuelto la bola porque recordemos que la echaban fuera porque estaba falta de presión la bola anterior. Y ahora ya la vuelve a tener Olimpo United tras la reanudación. Ojo al giro que intenta hacer. Intenta bajar la porrada allí, Chuy. Abre por banda. Cierra muy bien. En defensa, Furia. Está muy atento para recuperar. Se barre con todo Valencia. Segunda ocasión. ¡Vaya giro ahora de Lleti! Lleti García que juega por dentro. Perdieron la bola. Viene en contragolpe. Viene Chuy. Chuy que pisó. Rompió. Lo mandó al suelo y desde el suelo la salvó. Se barre con todo también Lipao. La recupera en el fondo la salida de balón a cargo de Wembley. Wembley Luis que juega por el otro costado. Sale Furia. Cocaba el balón Marcelinho. Wembley. Joao Pedro. Joao. Lleti, la pisada ahí. El avance en la internada por el carril central. Impreciso a la hora de la entrega final. Saque lateral para Olimpo. Hay que seguirnos apuntando y prestar atención en ese duelo entre Lobo y Lleti por la banda derecha. En algunas el jugador de Olimpo ha ganado, pero es un duelo que va en paridad. 50-50 en cuanto a las recuperaciones y en quitar la presión. Balón lo toca ya Valencia. Jugando para la banda derecha. El centro elevado. Lipao rebote en el intento de despeje. Le queda sembrada. La bola se va a córner. Pega en Lipao. Es bola para Olimpo. Tendrán que aprovechar, no sé, ante la marca que tienen cuatro hombres por parte de Furia. Solamente puede haber una sorpresa que puede llegar a segundo poste. Veríamos cómo es el cobro que se perfila, que puede hacer con combo interior. Pase hacia atrás. Bueno, intenta avanzar. Conduce la pelota. Dejadita atrás para Chuy. Chuy Pérez intenta encarar por banda. Bloqueo ilícito del jugador brasileño. Es falta defensiva. Tiro libre para Olimpo. Aquí es donde ya puede empezar. Ojo, a Chuy Pérez. Lo conocemos mucho por banda derecha. Ojo, a todos los defensivos, a cualquiera que lo quiera marcar, le puede generar un estrés. Es constante, es escurridizo y sobre todo muy ágil al momento de los duelos individuales. Listo, Mario, es una a dos en la barrera. La barrera me parece que está muy mal colocada, ya lo está advirtiendo Joe Pedro. Están regalando totalmente el primer palo, ahora ya lo acomodó. Tres en el área, un cuarto jugador de Olimpo se suma. Leleti no tiene marca, es lo que le están advirtiendo. Hay uno solo en el segundo palo. Vámonos, el disparo pega en la barrera. Bombazo para intentar romper el muro defensivo brasileño. Valencia atrás. Jugando para Juan Pablo. Tenta generar una nueva salida de balón. Limpia con Chema Rodríguez. Chema que repite atrás para Juan Pablo. Juan Pablo que juega para la internada de Osuna. Osuna que levanta el cuero en diagonal. Leleti de cabeza, impacto mínimo, pero lo suficiente para echarla por un costado. Ya están buscando movimientos en las bandas. Intercambiando los extremos el equipo de Olimpo United. Chuy se tira a la banda izquierda. Tenemos a Lobo que buscará ahora por derecha. Veremos este movimiento constante entre las puntas del Olimpo. Un 3-3 clásico para la ofensiva. Osuna, saque de manos, lateral. Recamado, no empujón en el área. Dos contra uno. La pelota le va quedando en sector diestro a Chema Rodríguez. Chema que prefiere jugar atrás sobre Valencia. Valencia clarifica con Osuna. Osuna en la primera, a punto de perderla en la segunda. Casi la pierde cometiendo falta, pero no lo interpreta así el árbitro. Será pelota para Furia a cargo de Marcelinho. Partido que de a poco se ha ido trabando, ¿no? Teníamos la escalera que era el principal factor para la generación de los goles. Ahora, de a poco los equipos se están conociendo, reconociendo el parado táctico y lo que son capaces de generar. Te dejo. Pedro, buscaba el balón largo, no podría girar en esa acción. Rocky Gore, nuevo saque lateral a cargo de Lipao, a cargo de Furia. Pelota a media altura, intenta buscar Rocky Gore en el forcejeo con Osuna en el sector defensivo. Habrá saque, finalmente lateral para Furia. 11 minutos del primer tiempo, todavía tiene su penalti. Presidente, Olimpo United, el saque largo Juan Pablo de Puño que repele la bola. Ojo al giro que intenta hacer Marco Bueno, Marco Bueno que capitanea a su equipo. Lobo que recibe, Lobo que va a encarar, le intenta hacer la bicicleta en la cara al jugador brasileño. Tiene que recular. Empieza nuevamente juego con Valencia. Valencia que reparte balón sobre banda izquierda. Atanca Olimpo, 4-2 para defender de Furia. Pisa y levanta juego. Intenta esperar arriba Marco Bueno, su oportunidad para rematar. Se va por banda, vuelve a desborda, espera Marco Bueno en el área, la pelota adentro. Despeja bien en el fondo. Wembley. El balón que queda dividido, la saca Marco Bueno y empieza. Resetea juego Olimpo. Osuna maga con tiro, gana metro. Siguió Osuna, reparte, toca de primera, cae un jugador, no hay nada. Dice el árbitro del partido, juega por dentro, sale Furia. Intenta el giro rápido, no puede recibir la bola. Falta sobre Jefiño. Falta en ofensiva de Mario Osuna que ante la frustración de no ser marcada la falta previa que él consideraba al momento de la pared con Lobo, regresa el favor y detiene la ambición para jugar. Ya conectan y juegan, reanudan con Lipao. Lipao que pedía celeridad, toca con borde interior, repartiendo balón por banda derecha. Aquí está Falcao, sonribel futsal. Viene la pelota por banda diestra para que ataque. En perfil cambiado va Jefiño. Jefiño, Jefiño que intenta levantar la cabeza, juega atrás. Descarga más el balón sobre Wembley Luis. La bola nuevamente para Lipao. Lipao. Toca para Jefiño. Lipao. Lipao atrás con João Pedro. Wembley. La pide Falcao. Prefiere jugar para Jefiño. Jefiño tiene el forcejeo ahí con Osuna. Intenta superarlo, se queda con el rebote. El tiro con Rosca se va muy ancho. Es lo que van a empezar a buscar. Han cedido esto, lo que habíamos comentado. Si el juego es por banda, si están abriendo mucho la defensiva del Olimpo, van a cederle un poco más de terreno. Y lo cual es, no puedo tal vez desbordar tanto, pero sí puedo buscar estas aproximaciones en disparos. Tal vez a segundo palo o alguna asistencia con un pase filtrado. Aquí está el cuatro veces mejor jugador del mundo de fútbol sala, Falcao Vieira. La pelota la tiene Olimpo United. Ante la mirada atenta del capitán de furia, precisamente el 12. Ese dos saltan típico que utilizaban en el futsal y que aquí, obviamente, no lo dejó escapar. Le preguntaron, ¿puedo llevar el 12? Le dijo otro y dijo, no, imposible. Sí, Falcao. La bola arriba para Rocky Gore. No puede ganar esa segunda instancia. La pelota se le termina quedando Chuy Pérez. Chuy atrás con Juan Pablo y arma salida. La defensa de Olimpo. Los rangos se respetan. Si quieren su playera, hay que dársela. Y aparte también. Hay galones, hay galones. Arriba el balón, Marco Bueno. Mete la pierna a Wembley y saque lateral, que tiene un duelo bastante particular con Marco Bueno. Duelo bastante físico. Saque lateral para Olimpo. Casi 14 minutos en este partido por la mínima. Está perdiendo Olimpo United, pero esta diferencia en el formato Kings es absolutamente nada. Bueno, cae un jugador de Olimpo en el área en el segundo palo. Remate de Osuna. Saque lateral. Y lo celebra como un gol Rocky Gore. Lo veíamos que piden un contacto en el rostro del jugador de Olimpo United. Si fuera de la acción de balón, lejos de la acción de balón. Rafa es el que se quejaba. Sí, Rafa González. Es el que se quejaba por parte de... No sé si era directamente el que... Juegue, juegue. Con Gabriel el que hacía el impacto. Juegue, juegue. No ha pasado nada. Saque lateral. Servicio que puede venir al corazón del área. Se aleja para repartir la bola para Osuna. Osuna que se escapa muy bien. Línea de fondo. Centro yo. Pedro Pero había traspasado la línea. Se termina yendo el balón y buscando en este saque de banda. Reanudar para generar agresividad. No pasa nada. Los equipos se siguen neutralizando. Y desde atrás el juego de este Fulia FC. Que sigue andándolo al minuto 14 con 23. Hay que recordar minuto 18. Cambia el contexto. Los últimos dos minutos los jugadores serán modificados por lo que salga en el dado de esta Kings World Cup. Lipado con Rocky Gore. No hay conexión. Valencia recupera la bola para Olimpo. Juan Pablo. Siente la presión de Falcao Vieira. Nuevamente para Juan Pablo Jiménez. Tocando para Osuna que es el elaborador de juego de este equipo de Chicharito. Nuevamente el balón para Juan Pablo. Valencia. Chema reclama el cuero en el círculo central. La conducción de Olimpo United. Abierto está Rafa González. Prefieren jugar arriba para Marco Bueno que tiene ese duelo con Wembley. Se encaja un poco la bola en los pies. Llega Lipado. Intenta el autopase. Y hay una obstrucción clarísima. Clarísima la obstrucción de Mario Osuna. Que bloquea el avance de Lipado. Y pide amarilla. Y Furia pide amarilla. Sí, sí, sí. Ya basta, ya basta. Ya son dos seguidas por parte de Mario Osuna. Las están contando y piden, reclaman. Hay que recordar, veíamos la posesión 55% por el Olimpo. Lo que habla del equipo que en este instante está obligado a ir hacia adelante. A buscar la clasificación que los está esperando en esa llave. Stallions que ya está en la ronda dos. Wembley. Falcao. Gabriel. Wembley nuevamente para Gabriel Batista. Jebe, como tiene la camiseta. Recibe con el balón bastante dominado. Ojo que cayeron dos. Sigue en el avance. Es rapidísimo. Seguro abajo Juan Pablo. Todo pelota y la manda a correr. Finalmente la tocó, ¿eh? La tocó en el avance del Ipao. Mínimo contacto suficiente para saque de puerta. Hizo el esfuerzo por quedarse con ese balón, pero complicado, ¿eh? Ese tipo de balones cada vez más peligroso. Ojo. Mateo Núñez, aquí viene. Sigue Mateo. Mateo que va. Bicicleta va. Bicicleta viene. Ajustado sobre el primer palo. Se va ancho. Su tiro, saque de puerta. Bien ahí. Ya empezó a derrochar magia, ¿eh? Con la bicicleta se monta, empieza a encarar. Y un disparo que se va por un costado. Pero eso te habla del potencial. Es lo que esperábamos de una alineación como la de Furia en este instante. Se tiran con una especie de diamante, ¿no? En cuanto a la defensiva, tres a la defensiva. Pero siempre teniendo a un pivote que puede bajar a hacer labores defensivas. Juan Pablo. Osuna recoge la encomienda y juega largo para bueno. Le cierra a Wembley. Su marca personal en este partido intenta Falcao. Una de las suyas, pero no le sale ante Marco Bueno, que recupera el accionar ofensivo de Olimpo. Osuna amagó con el disparo. Lo generó, volumen ofensivo, disparo. Finalmente que se estrella en la defensa de Furia. Rebote para Valencia. Va por banda, sigue Valencia. Insiste Valencia. Mete la pierna en defensa Marcelinho Corner. Intercambiando un saque de esquina para seguir con su prioridad ofensiva. Chuy Pérez será el encargado del cobro. Veremos ahora sí si lo va a poner con comba que favorezca a sus atacantes. Otra vez, preconstruida. Gonzalo, no hay tiros directo al área. Por ahora solamente tres goles y a nosotros nos gustan más goles en esta Kings World Cup. Viene Falcao peleando el balón. Llega tarde. Falcao pide disculpas. Lo acepta con el referee, con el principal del partido. Infracción sobre Bueno. Dice Falcao, no lo vi, intenté meter la pierna y obviamente cometió la infracción. Y ahora sí se activa el penalti preside Olimpo United. Uy, justo antes del 18, eh. Y antes del 18 justo lo pide una pausa en cuanto al tiempo para que se haga la ejecución. Del penalti presidente Loren será el encargado, el coppresidente del Olimpo United. A ver qué hace Olimpo, que seguramente se querrá ir al descanso para dar las instrucciones técnicas y tácticas con la igualdad en el marcador. Pero no es tan fuerte la falta. El juego es peligroso, pero no me parece tan fuerte. Mientras ante el reclamo del Olimpo, claro, porque yo creo que lo que están pidiendo es que la falta de Falcao es para amarilla. Pero claro, el Falcao no lo ve llegar. Ah, bueno, es falta. Es falta. Eso no se tiene duda. Lo acepta hasta él, ¿no? Pero claro, no tiene percepción de que pueda llegar por detrás ahí, bueno. Y como si fuera un jugador más, este sí está vestido al completo de Olimpo. Hay que vivirlo. Si el Kun lo hizo, ¿por qué yo no? Lorena a buscar la ejecución del empate. Se enfrentará a Joao Pedro, quien ya ha sido víctima de la pena máxima. Penalti presidente. Todo tuyo, Gonzalo. Va, Loren. Loren por el empate antes del descanso. Antes del minuto 18 y arrancar con la situación de dado, Loren. ¡Joao Pedro, enorme! ¡Vamos! ¡Vosé, Joao! ¡Es vosé, caray! ¡Qué forma de atacarlo! Después, en toda la temporada de la Kings League Américas, veíamos las ejecuciones de Loren, que pega y queda prácticamente en el centro. Espera. Se lanza. Y tenemos a la raniza esperando para tirar el dado. Este dado de la Kings League, por favor. La predicción ahí está. Ahí va. Doble raniza para lanzar el dado. Cinco. Bueno, bueno. Un poquito lejos, ¿no? Flojito, dado flojito. Muchas gracias. Dado flojito, raniza. Hay que mejorar. Hay que mejorar. Vale, vale. Para la próxima. Todo bien. Están perdonadas las ranizas. Todo bien, todo bien. No quiero que hagas esa cara. Te veremos en otro próximo lanzamiento, pero por favor, hay que practicarlo. Situación de... Bueno, te digo algo. Situación absolutamente normal para Falcao. Cinco contra cinco. Sí, sí, sí. El futsal será ventaja. Pero por ahora no salta. Pero es... Era su día a día. Su territorio. Y vamos a ello. Aquí van a salir a por la bola. Aquí está Fury. Aquí está Olimpo United. Ventaja por ahora momentánea para el equipo brasileño. Con Terrenes y voy a correr. Toca hacia atrás, pero se la regala Lipao. Punterazo. ¡Gol! ¡Por favor! ¡Lipao es viva! ¡Lipao es viva! Esto lo prendió de Falcao. Es un punterazo de toda regla. De Fútbol Sala ganando la pelota. Se le cuela el segundo palo, Juan Pablo. Sigue el espectáculo de Lipao. Aprovechando Lipao las circunstancias. Queda el balón a ese carrera. Prepara el disparo y ante el punterazo. Nada que reclamar en esta ocasión a Juan Pablo. Que no ha podido... ¡Osorio! ¡Jopedro! Se va a poner así. Me gusta. Estos dos disparos. Arrancando el dado. 40 segundos. Y ya viene Ida y Vuelta. Y mira quién entra. El dueño del Fútbol Sala. Buscando imponer en esta condición. La salida de balón. A cargo de Jefiño Melo. Marcelinho. Jefiño. Tiene la bola furia. Marco Bueno ejerce presión. Bola para Marcelo Vieira. Atrás. Joe Pedro. Tocando y repitiendo para el capitán de furia. Marcelo va por dentro. Intenta encarar. Cambia un poco el ritmo. Jefiño se esconde. El tiro de Falcao. Juan Pablo. Qué bien. Hay que poner a prueba. Pero ya nos muestra la magia. No tan lejana esa de balón de la portería. A ver qué logran hacer ahora. Ante la ofensiva de Chuy Pérez. Con la diferencia ya en contra de furia. Osuna. Osuna abriendo. En banda. Sale Juan Pablo. Intenta generar volumen ofensivo. La pelota adentro. Llega bueno. Cierre. De Jefiño. Los brasileños celebran cada quite de balón como un gol. Ay, es que... Son intensísimos. Se están estrenando. Y lo están haciendo de qué forma, Gonzalo. Lo están haciendo muy bien. Me encanta. Me encanta que vienen a meterle pasión. Todos. Ojo. Ojo al centro. Despeja Jefiño. Rebote que va cayendo para Chuy. Chuy que piensa la jugada. Rompe a Falcao. Chuy le pega. Lo mandó al césped y a dormir. Aquí viene Chuy que abre con bueno. Bueno con el centro. Despeja. Limpado. Ojo de contra. La jugada tiene Falcao. Limpado a toda máquina. Vuelve a Osuna. Tapó Juan Pablo. Córner para Furia. Qué buen timing que de Juan Pablo para salir. Termina chicando. Se estira tanto, tanto y logra conectar con el balón. Intercambia el tiro de esquina cualquier día de la semana. Qué bien sale. Qué bien recorre el área. Al límite prácticamente. Ojo jugada rápida. Pierde en la bola. Está solo ante el mundo. Tiene que volver Jefiño. Tapó yo Pedro. Tapó yo Pedro. Rebote para bueno. Viene Olimpo la carga. Abre por banda. Remate arriba. Fuera de juego previo. Y se la pedía con tanta insistencia Marco Bueno y Lobo al final. Todo quedó nulificado por un fuera de lugar. Se va a cumplir el minuto de añadido de esta jugada. La tuvo Rodo Salinas. Se nos fue al final. No la generó. Al parecer. Estamos terminando la primera. La primera mitad. Me ha gustado. Me ha gustado lo que ha desplegado Furia. Lo que ha mostrado en este primer tiempo. Escuchemos un poco de intimidad de banquillos. Se va a proteger la bola. No hay que dominar y después perder. Se va a proteger la bola. Paz de fuerza. Venga, venga, venga. Y ahí. Venga, venga. ¡Hey! Estamos bien. Estamos bien. Eres igual a tu hermano, ¿cómo estás? Bien, pues nervioso, la verdad. Para que sepa la gente de quién eres, hermano, que te puedes voltear, de Juan Pablo. Veanle la cara, es igual. Un mensaje que tenga que decirle, van perdiendo, pero algo le debes de decir en este momento que te escuche. Nada, que aquí está la afición, confiando en ellos y que dejen todo en la cancha, nada más. Así es, Olimpo, dejen todo en la cancha, vamos. Vamos a cerrar. Pues todo listo, todo servido ya para el segundo tiempo con el conteo regresivo cuando daba las últimas instrucciones Alejandro Castro, también Carlos Eduardo, el entrenador de Furia. Pues estallado nervioso porque su gol pudo haber representado una ventaja aún mayor y ahí le están advirtiendo que no es salida de fondo a Furia. Sí, no, todavía no. Primer día en el cole. Así pasa, llegamos un poquito tarde. Aún así, se hacen con la posesión y tendrán oportunidad de construir desde afuera. Se acaba de activar la carta secreta Spotify. Leleti, buen balón para Rocky Gorse. Saje a Rock, sale el portero, rebote de cada Rock, la echa fuera Osuna. Ya han activado carta secreta Spotify en Olimpo United. El Olimpo nos mostrará el central cuál es el secreto detrás. Esta carta Spotify. ¿Cómo la sacas, verdad? Carta... ¿Qué número? Marco. Jugador estrella. Vale, número, carta que se la queda. Para Marco Bueno, doble braza, Lelet. Ok. Será el encargado de llevar esta carta secreta y explicarles qué es esta carta secreta. Desde este instante hasta el minuto 38, el primer gol y solo el primer gol de Marco Bueno valdrá doble. ¿Quedó claro? Clarísimo. Perfecto. Como el agua. Ah. Ojo al córner para Furia. Centro raso. Juan Pablo rebote. Gol. ¡Vamos! 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 ¡Gol de Furia! ¡Rocky Gore! Que aprovecha un error en el área pequeña y manda la pelota a la red. Se lleva así como lo cantas. Esa equivocación. Está bien posicionado para recibirlo y de primera instancia no se la pesa dos veces. Mete un disparo que termina por vencer a Juan Pablo. Ojo, eh. Que se va a prender de la mano de Rodo. El Olimpo muy arriba. Tres goles por detrás. No es la primera vez que se encuentran en este contexto, eh. Tocaba el balón. Rafa González. Osuna con mucho, mucho tiempo. Muchos minutos sobre sus hombros. Rafa esperando el pase de Valencia. Primero pasa por Osuna. Nuevamente para Rodo. Banda izquierda para Olimpo. Olimpo que viene a la cara para intentar descontar. Abre por banda. Recibe bueno. Bueno, cierra la compuerta Wembley. Conduce bueno. Remate blocado. Juan Pablo. No lo dejan. Se arma una línea de cinco en algún momento. Uno de los dos que están en punta presionando. Ya sea Rocky, Gore o sea Leletti. Inmediatamente bajan a cubrir hacia las bandas. Cuidado. Rodolfo, el centro. Atento Leletti. Está muy concentrado en defensa Furia. No solamente es ataque. Son muy ordenados en defensa. Rodo, bicicleta. Rodo abriendo para Osuna. Osuna que intenta desbordar por banda. Cierra muy bien. Marcelinho. Centro de Osuna. Sin dirección su tiro. Saque de puerta. Después de la mague no consigue nada. Y se siente un poco la frustración ante el parado defensivo de este Furia. Que no deja jugar con facilidad. No hay espacios. Tienen que empezar a probar la medida de distancia. Y Marco, bueno, ya dio el primer aviso de ello. Lepao, el pase. Muy atento y correcto. Es una presión altísima. Oye, está siendo muy displicente Olimpo en la salida de balón en área pequeña. Controla Lepao. Cuando por un costado. Jeffinho encuentra a Marcelinho. Corre Furia. Se mueven por todos lados Marcelinho. Juan Pablo. Juan Pablo tenaza la bola. No hay opciones a la ofensiva. Inmediatamente corren hacia atrás. Bloquean las oportunidades de construcción. Hacia la ofensiva. Ojo, que se prepara Rafa. Balón para bueno. Intenta forcejear con su compañero de baile. Rodo sin balance. Su tiro arriba. Estas son las posiciones que le gustan también a Marco. Marco, bueno, sabe jugar a la espalda. Sabe apoyarse, jugar como poste. Lamentablemente no han tenido tantas de esas oportunidades. ¡Opa! El Eti se le escapa a Osuna. Y el banquillo de Furia que intenta pedir la amarilla por las reiteradas ocasiones en las que ha cometido falta el jugador de Olimpo. Marcelinho, por ahora sin cartulina. Marcelinho arriba. Rocky Gore. Es enorme, es fuerte. Pero aún mejor está Valencia. Jugando para bueno. Bueno con la bola. Hay un forcejeo fuera de bola. La pelota por un costado. Intenta recibir. Lo hace muy bien. Se va a perfilar el centro pasado. Joe Pedro. Pero con tranquilidad se recuesta con el balón y buscará sus opciones. Empieza a probar. Segunda oportunidad constante por parte de otra faltita más de Mario Osuna. Ahí le está diciendo el árbitro. Llevas muchas, le está diciendo a Osuna. Llevas muchas. No pasa nada. Y sobre el Eti. No es la primera ocasión. Al Eti le han bajado porque... Como defensa cumple, pero da muy buena salida de la ofensiva. No se pierde ninguna amarilla. Es que es lo que está ocasionando el Eti. Es un jugador que intuye que te va a recibir de espaldas y se te gira en un pan. No, no, no. Es rapidísimo. En un frame, como lo dirían en otros lados. Una fracción le bastó para generarse otra falta. Joe Pedro. Marcelinho ahora en ataque. Baja la bola Jeffinho. Se queda con el cuero. Olympus United lo pierde muy rápido. Gabriel tocando por dentro. Bola salida del Eti. Gol. Se baila Zamba por ahora en México. ¡Te os voy! ¡Gol! Es una locomotora este Furia. ¿Y quién? Madre de Dios. ¿Leleti? Estábamos hablando... ¿De quién? ¿De Leleti? Ahí está. Es que lo hemos hablado, lo acabamos de decir. ¿Cómo gana la espalda? ¿Cómo encuentra el espacio? ¿Y con qué tranquilidad? Van en bajada y sin freno, Javi. Cuidado con este Furia. Apenas van calentando, ¿eh? Es su primer partido en este formato. Saque lateral. 25 para 26. 1-5. Gana Furia. Pero ojo que un gol de bueno pondría esto por dos. Precisamente quién recibe. Bueno, prefiere repartir balón. ¡Fuera! Osuna aprobaba de lejos. Y es saque de portería para Furia. Todos reclaman. Piensan que hubo un contacto. Olimpo que reclama un contacto. Sí, 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 un contacto. Piensen que hubo un reclamo a los chicos de Olimpo. No hubo saque de esquina. Jeffinho. Pónganle luz a ese túnel. Pero recupera rápido Olimpo United. La pisadiña. Cuando Chuy Pérez. Chema. Se la deja Osuna. Osuna quiere la suya, el pase. Queda un rebote para Chema. Chema sobre vértice del área. Intenta encontrar el espacio. No le sale. Roba Falcao. Dos para dos. Falcao y Marcelinho. 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 No le avisaron que venía por la retaguardia. Quita la bola limpiamente. Sale Olimpo. Tres para cuatro. Viene a carga. Robó balón a media. Rebote para Chema. Intenta el centro. Lipao está en todas. Banda pegó en el techo. Tendremos saque de banda, pero... Qué frustración. No los dejan. No hay posibilidad. Siempre salen a la chique. A que no disparen con comodidad. A cerrar esos espacios. El sacrificio físico de Furia viene bastante bien. Pero de a poco se hacen los espacios. Marco Bueno empieza a encontrar oportunidades. Rodo. Robó Wembley. Falcao. Le marcan jugada. Va por el costado. Cierra en el fondo. Intenta aguantar Olimpo. Viene atento. En el cierre Iñaki. Encuentran muy fácil estas automatizaciones. Rápido. Conectan. Saben que ya te están esperando la banda. Movimientos prácticamente... Con los ojos cerrados por parte de Furia. Que encuentra en cada jugada algo de peligro en el área. Da entrada Vitinho. También Furia. Chema. Atrás. Ozuna. Ozuna el pase largo. Para bueno. No puede mantener la bola pegada al pie. La desperdicia. En este caso Olimpo United. Pero recuerden. Sé que un 1-5. Parecía demasiado. Si estuviéramos en Fútbol 11. Pero esto es Kings. Formato Kings. En esta Kings World Cup. Uy. Se va por banda de borda. Supera el primero al segundo. Pero en el cierre está muy atento. Chuy para enviar la córner. Qué bien lo de Lipao. Este también. Si hablábamos de Leletti. En cuanto a lo que te puede llegar a generar. Lipao. Es más de lo mismo. No pasa nada. Habilidad, velocidad y fácil para llevarse la marca. Consiguen en esta ocasión un tiro de esquina. Por las bandas está haciendo muchísimo daño furia. Sí. Tienen una zancada muy larga. Mucha sorpresa que la intentan precisamente con Vitinho. Lipao. Gabriel espera atrás. Aquí va Lipao. Ante Iñaki. Iñaki que amaga con el corte. Llega Chema. Entre dos. No lo puede superar. Pide en falta. Chema la velocidad. Sigue Chema. Robó Gabriel. Sigue furia. La carga la pide Falcao. Gabriel que espera para tocar sobre Vitinho. El pase. Robó. Gol. 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 De Rocky Gore. Otro más. Furia. No levanta el pie del acelerador. Esto es una verdadera exhibición. Es como lo acabas de mencionar. Exhibición. Qué decir. Si no es Rocky Gore que está en el área siempre. Para definir. Y va a llegar Teleleti en alguna ocasión. Como sea, lo está dominando furia. Y aquí viene otro disparo. Ojo, eh. No, recuperación. Roben muy rápido. Y ojo que dejan por banda. Osuna es el que físicamente y con fútbol está sacando un poco las castañas del fuego. Bola para Chuy. Chuy por dentro. Remate mordido. No sé por qué no le pegó. Rebote para Iñaki. Iñaki que abre una vez más. Insiste Olimpo que quiere descontar rápido para volver a meterse en el partido. El recorte es bueno. Mete la pierna Vitinho. Vitinho solo. Falcao. 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 Espera compañía. Pisó. Jugó con la bola. Sigue Falcao de locos. Abre por banda Rocky. Gol. Juan Pablo. Corner. Pero con qué velocidad convierte en una recuperación defensiva en ataque. Recibe el balón Falcao. Pisa la bola. Juega un poco con ella. Mira, mira, mira. Mira. Y todavía el pase que habilita todavía era muy bueno. Le queda mucho Falcao. No, bueno. Y aquí en la Kicks. Uf. Centro al segundo palo. Aquí si se equivoca. No puede llegar Mateus Núñez. Saque lateral para Olimpo United. Y se nos olvida que todavía tiene una carta secreta Spotify bajo la manga. Que puede seguir haciendo más daño de lo que ya está haciendo. No, no, no. Osuna sobre Chema. Chema Rodríguez jugando para Osuna. Intenta mover el balón por la derecha. Va a recibir solo Iñaki. Acerca Rodo. Iñaki que levanta la cabeza sobre Rodo. Rodolfo. Chema toca Olimpo. Intenta ahora dosificar energía. Furia. La presión no es tan alta. Se lo permite el marcador. La pierde muy rápido Olimpo United. Falcao intentaba una rabona. No le salió. Si controla esa con rabona yo me voy. Sí, no. Cerramos y le damos la copa rabona en este instante a Falcao. Que ya con tantas que tiene no ocupa más. Aquí hay falta clarísima. Clarísima la falta del central de Wembley. Luis, tiro libre para Olimpo United. Se nota la frustración. Han sido bonificados, los esperan, les dan espacio, chances, pero la recuperación es inmediata por parte de esta alineación de Furia después de ver la falta cometida sobre Marco Bueno, que les podrá dar otra oportunidad. No sé si venga un disparo directo o algún balón para Marco Bueno, para que intentes contar por dos. Si fuera el habitual lanzador, Marco Bueno en Olimpo United está marcado que... Él dispararía. Con lo de gol doble sería el... Pero eso es una. Le damos dos entonces al cobro. Tres en la barrera. Osuna. Jugada preparada para Iñaki. Centro. Joe Pedro no puede evitar el córner. Ahí estaba la intención de lo que te comentaba. Buscar un balón para Marco Bueno en una jugada preconstruida. No terminaba por generarse, pero la intención era bastante buena. Casi cumplen el objetivo. Otra más. Jugadita de Chuy. No le sale. Defiende esta furia. Han activado carta secreta de Spotify los brasileños. Leletti que revienta la lona de este... ¿Y qué será? ¿Y qué será? No sé qué estará. Lo veremos en este instante ya que el central irá a develar la carta secreta de Spotify. Igual que ellos. Así como este que se tiró para atrás igual. No están marcando. Marca igual, cabrón. Dale. Reclamos. El cuerpo técnico del Olimpo. Ante el central. Shotout para Furia. Shotout para Furia. Y encima tienen shootout. No podía ser una jornada más de pesadilla para Olimpo. Ey, pero la norma casi se cumple. Hemos estado teniendo en los dos primeros partidos 10 goles más. Este se está perfilando para allá. Y los aficionados del futsal, del fútbol sala del mundo. Muy pendientes porque ha tomado la decisión de ser Falcao Vieira el encargado de tirar este shootout. Falcao Vieira para Furia, para poner uno más. Aquí va Falcao. Fuera. Esta le salía en fútbol sala, pero aquí no. Sí, sí, sí. Le vi cantidad de goles de tiro libre en fútbol sala Falcao. Así. Pero pelota quieta, ¿eh? Y en esta ocasión no lo pudo ver reflejado en el shootout. Que la intención era perfecta. Muchos siempre pensamos que sí. Vaselina, picada, búscala. Al final del día nos dejó con el destello técnico. Será para otra ocasión. Juan Pablo. Valencia. El cuero para Chema. Chema para Valencia. Toca Olimpo. Doble tres para defender de Furia. Uno de los esquemas que tiene un porcentaje regular a la hora de ser utilizado. Porque casi siempre es un 4-2. Pero este es Furia a Pelal. 3-3. Para defender cada acción. Les gusta salvo cuando están buscando realmente cerrar el terreno. Hemos visto que buscan cerrar un poquito más los espacios. Pero la construcción siempre al 3-3. Ojo. Gustavo Simón ante la presión de Chema. Banda para Olimpo. Quieren jugar rápido. Iñaki. Y Marco Bueno. Primero Iñaki. Repitiendo para Chema. Viene la carga Olimpo. Iñaki. Cierra Mateus Núñez. Disputa de balón. Pega en el jugador de Olimpo. Banda para Furia. Y se recupera. Se queda en nada. Han sido ahogados. No sé cómo está el tema de la posesión. O de los pases completados. Pero se ha visto. Jefiño falta. Un dominio constante por parte de Furia al momento de la transición. Al momento de la recuperación. Latigazos constantes a la ofensiva que dejan muy mal parado al Olimpo. Chuy intenta hacer el caño. El túnel no puede. Jefiño está cerrando la compuerta de acceso. Wembley Luis. Ozuna. Ozuna pierde la bola ante la presión de Marcelinho. Rebote todavía para Olimpo. Casi 36 minutos. Pase largo. Mateus Núñez muy atento. Gustavo Simón. La bola para Valencia. Valencia arriba para Bueno. Tira el codo atrás para ganar la posición. Buena en la salida ahora. Por cada cargo de Furia viene Gus Simón. Gus abajo Valencia. Banda. Una barrida con mucho ímpetu y mucho corazón para evitar que sigan haciendo daño. Pero es que como Olimpo. Ojo. El saque rápido. Queda el rebote. Le pega. Bien bloqueado por parte de Valencia. Wembley solamente la va a acompañar. Saque lateral para Furia. Y ahí están las opciones que se siguen mostrando. Marco Bueno no ha hecho pesar esa carta de jugador estrella. Y opa. Mira cómo desde antes pisando el balón se quita la posible presión de Lobo y compañía. El Olimpo se ha cansado de perseguir y no ha alcanzado esa recuperación ofensiva que sea trasladada en alguna jugada de peligro. Gustavo. Atrás para Joe Pedro. Joe Pedro tocando con Wembley Luis. Se mueve Gustavo Simón para intentar recibir de Joe Pedro. Por ahora está Lobo muy atento en la marca. Caía Ozuna en el duelo. Falta de Marcelinho. Sobre Ozuna. Bola para Olimpo. Pero veíamos la estadística de posesión ahorita que le estábamos mencionando. 61% para Olimpo que es el equipo que se ve obligado. Pero no puede transformar en jugador. Disparo. Vuela Joe Pedro. Corner. Sí. Pero es que lo mismo que pasa en el fútbol. De nada sirve tener 50.000 de posesión si no metes gol. ¡Ozuna! ¡Fuera! Y es que otra vez. Por las bandas, nulificados. Por el centro, excelente marca. Que quiere disparar. Ozuna saque lateral. Wembley arriba. Banda. ¿Decías? Te salen a chicar. Sí. No te dan espacio. No te dejan respirar. Ozuna. Toma carrería. Cae. Hay una acción fuera de balón. Lobo es el que cae. Entre Gustavo y Lobo. Llama a la calma. Joan. Saque largo de manos a media altura. Casi en contra. Remate de Iñaki. Fuera. Corner. Sobre la línea se salva Furia. Y a ver si esto les da un poco de vida. Impetut. Una oportunidad. Aunque sea para meterse al partido. Quinto. Saque de esquina para el Olimpo. Ozuna. Centro potente. Le pone los guantes a Pedro. Ozuna que la gana. Iñaki a medias. Ozuna se está dejando el pellejo. Está en todas. Ozuna se está dejando la vida por el partido. A pesar de la adversidad. Acabamos de llegar al minuto 38. Y esto significa que en los últimos dos minutos de este segundo tiempo, el gol valdrá doble más el agregado. Estamos con el ímpetu. Como lo está disfrutando Furia. Aún hay nerviosismo, ¿eh? Se dice, ok, queremos más. No queremos que en este contexto del partido lo perdamos. Y a ver si alcanzamos a escuchar a las mentes maestras, a quienes dirigen. ¿Qué palabras tendrán para sus jugadores? Qué bonito balón, ¿eh? Qué bonito balón. Qué bonito color. El significado. Doble. Doble valor para cada gol que caiga en estos últimos minutos del partido. ¿Será gol doble? Para Furia. Para aumentar incluso esta avasallante jornada inicial para ellos en la Kings World Cup. Mira nada más. Esto es Brasil. Mira nada más. Este es el espectáculo que traen. De hecho, ¿los vi cuando llegaron al pasillo? Venían con música, bailando, gritando. Y esto es lo bonito de disfrutar. El colorido que trae la Kings World Cup. Disputa de balón. Sale primero el jugador de Olimpo. De Furia. Será balón para Olimpo. Oportunidades quedan muy, 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 muy limitadas. Lo veremos ahora para salir desde atrás con Valencia y Rodo. Rodo. Rodo que abre por el costado. Intentaba Lobo. Cierra muy bien el bloque defensivo. Marcelinho. Marcelinho que intenta con Jefiño. Va el choque Valencia. La toca el jugador de Olimpo. O saque lateral para Furia. Tenemos ya la votación del Jais MVP. En este instante ustedes pueden votar. Recuerden, enlace fijado en el chat de Twitch. Ojo. El pase atrás. Tiene que despejar Wembley. Pueden votar por esos cuatro candidatos. Pero en el enlace. Recuerden que ya no está esa modalidad donde tenías que escribir el nombre en el chat. No, ahora el enlace. En este caso, Jefiño Corner. Enlace, entras y votas. Qué casualidad. Puro jugador de Furia. Valencia esperaba el balón en el segundo palo. Finalmente es el defensor el que la manda arriba. Wembley rebote para el propio Valencia. Jefiño. La manda arriba con borde exterior. Y será saque lateral. Favorable Olimpo. Pocas oportunidades se han visto. Mario Osuna, un hombre de mucho sacrificio, de mucha presión, de tratar con barridas, con garra, con ímpetu, de sacar adelante a su equipo. Pero han desaparecido a nivel ofensivo a sus jugadores más peligrosos como Lobo o como Chuy Pérez. Atrás. Valencia. Valencia. Y ya, bueno, yo creo que la barrita de estamina, de energía de Osuna, era lógico que se desgastara, ¿eh? Era lógico. Y no solamente el físico, sino también el mental, ¿no? La estamina mental se ha quedado fuera. Porque forcejea o anda para Olimpo. Es durísimo este rock y gore, ¿eh? Cómo forcejea, cómo tira de cuerpo hacia atrás a los defensores. Guarda, espalda, no le da miedo y más con esta forma de que lo habilitan. Ojo con Jefiño. Falcao. Tiene Falcao, disparo. ¡Oh, no, Juan Pablo! Parada espectacular del guardameta de Olimpo para evitar lo que sería el séptimo y el octavo de Furia. Ya era otro cantado. Falcao afinando la puntería para encontrar el suyo. Uy, 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 se calentó el partido entre Falcao y Bueno, ¿eh? Luego también se mete a la discusión. No queremos ver esto. Obviamente todos se quedan en el resultado y en la cancha. Falcao, dos minutos, acabamos bien. Ok, vamos. Bien, tranquilidad el central. Juegan en cortito. Marcelinho. Mordido, pero obstaculizado por un jugador de Olimpo. Repite córner. Muevo, saque de Gina. Para Furia. Borde interior. Falcao. Falcao pisa. Sigue Falcao. Hace de las suyas, pisadeña y juega. Esto es normal en Falcao. No vayan a pensar que Falcao se está burlando. Juega así. Es natural, le sale. Bueno, ¿qué puedes esperar del mejor jugador de futsal de la historia? Ojo que viene Olimpo. Bola para bueno, que ya no tiene gol doble para él. No podría ser cuádruple. Eso no vale ya. Bueno, no demos idea que... No demos idea que ya sabemos. Voy a quedarlas. ¿Por qué no? Gol cuádruple. No, no, eso ya es mucho. Pero no digo que no. Rafa. Valencia, centro potente. No llega a tocarla absolutamente nadie. Saque lateral. Quedan 45 segundos. Nos queda nada. Un suspiro. Para lo que ha sido este partido, seis tantos para Furia que en su estreno en esta Kings World Cup ha dado cátedra y se puede candidatar, candidatear como uno de esos equipos favoritos de cara a las siguientes rondas. ¿Tú crees que le alcanza con este partido? Esto es una locura lo que está haciendo, lo que está haciendo. Pero te digo algo. Es injusto, creo, que no se ponga a Osuna entre los candidatos. Obviamente la exhibición de Furia hace que él tiene los cuatro. Pero si hubiera un quinto tendría que ser Osuna. Se ha dejado el pellejo por Olimpo hoy. ¡Ojo! Intenta entre dos. Roboye, Fiño. Se acaba aquí. Se acabó. Ha ganado Furia. Exhibición del equipo brasileño. Ya habían avisado que venía con todo pero no con tanto. Y aún así no sabemos si esta es la forma final de la Furia FC. El equipo brasileño que vino a demostrar que solamente hubo un rival en la cancha y ahí está Rocky Gore con el festejo y van inmediatamente a redes sociales. Saben que son unas estrellas y hoy lo festejan merecidamente. Furia se enfrentará a los Stallions en la ronda 2 de esta Kings World Cup. O sea que un Brasil-Italia. Ajá. Estados Unidos 94. ¿Quién no se acuerda de la Copa del Mundo de Estados Unidos 94? Ay, muchos. Y lo que sí tendremos también en el bracket de la última oportunidad es Olimpo en contra de medallos City. El equipo de Maluma en contra del equipo de Chicharito. Así quedan definidas estas dos llaves mientras seguimos viendo a Falcao y a su equipo festejar un triunfo categórico y bien merecido. Pues exhibición absoluta del equipo brasileño no ha podido responder y vamos con el Jais MVP del partido. Exhibición de Furia en su debut. Se ha notado el nivel de Brasil. Sabemos que no hablas en español, pero aquí está tu premio de MVP Jais y unas palabras en portugués. Justo quiero agradecer Gracias, Natali.